Música Buenas tardes queridos hermanos del pueblo de Pazún Pues nosotros como comunidad Divino Redentor pues estamos ansiosos de llegar el Viernes de Dolores Sabemos que sabemos muy bien que el Viernes donde sale la imagen de nuestro Señor Cristo Redentor del Mundo Entonces el nombre pues lo tenemos así con la imagen por la comunidad verdad Desde cuando llegó a la comunidad pues nosotros tomamos esa decisión en que se tomara el nombre de Divino Redentor Entonces eso es lo que nos alienta a nosotros como jóvenes que estamos aquí perteneciendo a la comunidad Divino Redentor Que nos anima a seguir adelante y a trabajar por él Sabemos que lo que estamos haciendo no es solo colocar las cosas, los adornos Sino que todo lleva su espacio, todo lleva su, como le podría decir, el tema o sea lo que significa Es lo que nosotros tratamos de la manera Es como decir a un catequista verdad, él predica, él da sus ejemplos Pero nosotros como jóvenes pues damos el ejemplo de mostrarlo en las decoraciones verdad Que son partes de nuestra iglesia católica Así muy bien tenemos la alegoría que ese Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero con una palabra tuya bastará para sanar Sabemos muy bien que en ese momento nosotros como católicos pues le decimos al Señor que nosotros no somos nada Y sabemos muy bien que todo lo que Él nos da pues es el pan Y sabemos que el pan es el que da vida Nosotros en la tierra pues somos seres humanos Y el alma sabemos que lo llevamos hacia el cielo Así que muy bien, muchísimas gracias por el tiempo que ustedes nos están dando aquí Y visitar a la comunidad Divino Redentor Y estamos muy felices de ya llegar otra vez en otro año más de nuestra imagen verdad Que es Divino Redentor Gracias Gracias Las plagueras están malas ¿Eh? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!